Muy agradecidos con la posibilidad de haber tenido a Jorge Rexel aquí, con nosotros en este diario de medianoche de miércoles, ya jueves, en la madrugada. Y simplemente tengo dos saluditos cortitos para Diego Cavito, que está cumpliendo años, se lo debía de ayer, un beso grande, sé que está viendo con su familia. Y también para las enfermeras del Jock Room de Lota Mendy, que atendieron muy bien a mi hermana, que por suerte está bien. Le mando un beso, son divinas chicas. Y también, por supuesto, a mi hermana Chisera, que la adoro. Gracias por ver el video.